La maña nos amplía desde la sabana este. Adelante. Gracias compañeros, buenas tardes. Precisamente esa infracción cometida por este conductor de autobús ocurrió en esta vía que pasa aquí a mi espalda y con la nueva ley de tránsito, los conductores que cometan este tipo de infracciones se van a ver expuestos a multas mucho más drásticas. Este conductor de apellido Vargas y respetó la señalización de la vía que conduce a la sabana. Él transitaba contravía cuando se topó de frente con un vehículo que iba por el carril correcto. Según la empresa de buses de la ruta de Pavas, esta mañana despidieron al conductor. Sin embargo, no quisieron dar explicaciones en cámaras sobre el comportamiento de su empleado. Según la versión que dio vía telefónica Mario Quesada, el conductor entró a trabajar en esa empresa el 16 de mayo. Aquí tenemos una infracción, simple y sencillamente tenemos doble franja amarilla. Eso nos indica que ni tanto hacia el sur como hacia el norte podemos invadir el carril contrario. Es un irrespeto al señalamiento vial, una invasión de carril, entonces la multa prácticamente supera los 7 mil colones de multa. Con la nueva ley de tránsito que entra a regir en el mes de septiembre, la multa alcanzaría el 40% de un salario base. La empresa de buses de Pavas tiene una denuncia en el Consejo de Transporte Público contra uno de sus conductores y otras 15 denuncias relacionadas con el mal estado de los autobuses y los cambios de recorrido que hacen los choferes sin previo aviso. Aquí es importante que el usuario nos ayude. Muchas veces delante del oficial de tránsito no se cometen ese tipo de infracciones. Uno lo ve inclusive cuando anda en su vehículo de particular. Entonces ocupamos una serie de cooperación por parte del usuario de que denuncie directamente al Consejo de Transporte Público ese tipo de situaciones. Esta misma semana ocurrió otro incidente con dos conductores en el centro de desamparados. Este conductor golpea la puerta del autobús. Para denunciar a los conductores de autobuses que cometen anomalías, puede llamar al Consejo de Transporte Público al 2226-8886. Las empresas que reciban denuncias como estas y que sean analizadas por el Consejo de Transporte Público se podrían ver expuestas incluso a perder la concesión de la ruta. Compañeros, ustedes tienen más información en el estudio. Muchas gracias, Mónica. Y continuamos con más.